El pueblo tiene una gran cantidad de centros de jubilados, de instituciones, los cuales están siempre atendidos y siempre contentos y están pasándola bien, ¿no? Tienen instituciones muy poderosas, 50 centros de mayores, de jubilados y pensionados, muy fuertes como este, el Centro Jubilado Tacuarí, que preside acá el amigo Alberto, tiene mil asociados, desde hace mucho tiempo los queremos, los respetamos, aprendemos, como bien dijo Martín, de ellos, la sabiduría de nuestros mayores es invalorable y es muy transferible porque hablan con nosotros y nos dicen no, vive por acá, no, tenés que hacer esto, los intendentes aprendemos mucho de ellos. Es muy importante para nosotros la relación y por supuesto apoyarlos desde el municipio, sostenerlos, acompañarlos a todos los que acá pasan un lindo aspecto de su vida. Los abuelos a nosotros nos llena de amor, es muy gratificante compartir con ellos las tardes, uno lo hace en el distrito donde uno es intendente, es Loma de Zamora, así que estoy feliz de venir, que Raúl me haya invitado a recorrer, recién estuvimos jugando un poquito a las bochas, recién los abuelos estaban jugando acá a la lotería. Bueno, la verdad que me llevo un gran amor por los vecinos de Merlo, especialmente por los abuelos, la verdad, mucho cariño. ¿Cómo ha evolucionado la situación de los abuelos a través de estos 10 años de proyecto? Bueno, es lo que siempre hablábamos, nosotros esta década ganada, que reconstruyó valores, que reconstruyó afectos, que nos juntamos con los abuelos en materia solidaria, principalmente aprendimos la solidaridad, y este gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner lo que hizo es volver a tratar de ir devolviendo derechos todos los días y a cada uno de nuestros abuelos, nuestros jóvenes, con la ley que ha hecho para que dos veces al año se ajuste su salario, su jubilación, su pensión, ha incluido más de 3 millones y medio de jubilados al sistema previsional, por supuesto que todavía nos falta, que queremos ir por más, y bueno, esa es la fuerza que tenemos, la fortaleza de los sueños, que nos formamos parte de este gran proyecto colectivo, este proyecto político que estos 10 años estamos gobernando la Argentina, y estamos muy felices de ver a la gente que comenzó de vuelta a sonreír, porque hay que acordarse de dónde veníamos. Los abuelos son quienes nos fueron formando y también quienes nos cuentan la historia. Así que estamos muy felices de venir a Merlo, a recorrer la provincia de Buenos Aires, y gracias Alberto nuevamente, gracias Raúl por acompañarme en esta tarde, venir a dejarme compartir con ustedes una tarde de sueños, de amor, de solidaridad.